Música Bueno a todos, en el video de hoy chicos os quiero enseñar rápidamente a mi pareja de periquitos que son la hembra que pues ya lleva la segunda reproducción este año que os he ido enseñando y es la mejor hembra que tengo actualmente en el criadero con un macho que es primerizo pero que también prometía ser un buenísimo macho, ya llevan dos pollitos, nacieron los dos esta mañana y eso sí que es lo que me ha sorprendido ¿vale? porque la verdad que nazcan dos en un mismo día es muy raro, suelen nacer días y no nace uno, nace otro no nace uno, nace otro y nacer dos en un mismo día es muy raro pero chicos, si me preguntáis si nació ayer, ayer no había ni un solo pollo y esta mañana había dos así que han nacido esta mañana ¿vale? y los tengo recién grabados y bueno comentaros también que esta semana estoy pues haciendo un montón de vídeos tengo ya pues más de 20 vídeos grabados y los estoy editando ya llevo dos días, ayer y hoy editando durante horas y empezando ya a subir todo programados y todo eso y bueno chicos, esto es todo en el video de hoy así que no olvidéis dar like, suscribiros al canal y muchísimas gracias ¡Suscríbete!